La doble fecha de eliminatorias nos dejó muchas sensaciones positivas y negativas Seguimos manteniendo ciertos roles importantes dentro de nuestro equipo como lo es la defensa Sigue siendo lo más sólido, el medio campo también contribuye a la misma Y obviamente no se queda con brazos cruzados Galíndez en su trabajo Que en esta doble jornada no fue tan requerido pero es un arquero que siempre cumple para la selección Pero se vienen partidos bravos y aunque no creo que Ecuador se complique para la clasificación al mundial Si siento que van a haber ciertos partidos en donde si no se encuentra una idea de juego claro O los protagonistas que marquen goles vamos a terminar enojados Por eso el día de hoy toca hablar sobre la doble fecha de eliminatorias que ya pasó Quienes fueron los mejores y que es lo más destacado en Ecuador actualmente Recuerda suscribirte y activar la campanita porque de esa forma me apoyas Muchas gracias Y tampoco te olvides de darle me gusta a este video Por los niños de Ecuador Sin más preámbulos empecemos Y empezamos analizando la tabla de posiciones Como quedó más bien la tabla de posiciones finalizada la doble fecha de septiembre Argentina lo lidera con 18 puntos Seguido de Colombia con 16 Y Uruguay para cerrar el podio con 15 puntos Después se ubica Ecuador que a pesar de su derrota Está en cuarto por encima de Brasil Que es un resultado o una ubicación que no se daba o no se da seguido Brasil en quinto Una victoria en casa y una derrota de visita Venezuela con 10 puntos Paraguay con 9 Y Bolivia que a pesar de hacer 6 puntos Se mantiene fuera de los clasificados Después seguido por Chile y Perú Que Perú realmente anda mal Y por eso que el partido de ayer Si no fuera por el gol de Engner Valencia Y el gran centro por supuesto de Alan Franco Hubiésemos empatado Y empatar significaba una derrota Empatar con esta actual selección peruana Por cómo se ubica Algo que preguntaba Después de la victoria de Paraguay De local a Brasil Es si Ecuador De local Está obligado a ganar a Brasil La actual selección de Brasil Ya no da miedo No crea peligro Y nosotros estuvimos muy cerca De sacarle O de guardar el empate a cero De visita Y yo creo que Ecuador Si tiene la obligación de ganar Que pueda ganar es otra cosa Tal vez no puede conseguir la victoria De local frente a Brasil Por cómo está jugando Por la falta de gol Porque no se encuentra en la parte de arriba Un goleador Y por más juego que se cree No se marca Por eso puede ser Un cero a cero Se puede dar Pero si Paraguay con poco Le ganó Ecuador que ya lleva más tiempo Conociéndose Con esta nueva camada Y que ciertos sectores Están más consolidados Que otros Obviamente que tiene la obligación Yo lo veo así Tiene la obligación De ganar a Brasil Aquí en Ecuador Paraguay lo hizo Ya lo demostró Demostró que si se podía Ecuador también puede Yo espero una victoria Al menos A esta selección brasileña Si Ahora si toca analizar Los dos partidos Que tuvo Ecuador Primer encuentro Versus Brasil De visita Según Sofscore El mejor puntuado Fue Kevin Rodríguez Y es que Kevin en la parte de arriba Con poco te hizo mucho Se evidenció que es un jugador Que aprovecha ciertos momentos Tuvo una oportunidad Y creó una oportunidad Que fue para Moisés Caicedo Creo que es un jugador Que siempre Se entrega a la selección Que a veces no se puede dar El gol Pero Es un jugador entregado Que está esperando Cualquier oportunidad Sea pequeña o grande La va a aprovechar La aprovecha Yo creo que está bien dado Esa puntuación En la parte defensiva Hay jugadores también Con alto puntaje Destacados Félix Torres William Pacho Piro Incapié Creo que fue Aparte de Alan Franco En esta doble jornada Después en el podio Siguen los tres En conjunto Se entienden No tienen problemas Pero que en ciertas Situaciones Si no lo apoyas Si no hay un cinco Que apoye Se pierden Y eso fue lo que pasó Cuando Rodrigo Tuvo la oportunidad Y Méndez Descuidó el sector William Pacho Y Félix Torres Marcando al mismo hombre Problemas de comunicación Que se pueden dar Pero no repetir Pero cuando alguien Se equivoca Otro tiene que estar ahí Y la encargada Era Méndez O Caicedo En esa ocasión Méndez tenía Que tener la marca O seguirlo más cerca A Rodrigo Falló Moisés Caicedo Con un 6.4 Méndez Que me sorprende Que hasta el cambio Se dio Tuvo que salir Con 6.4 No estoy de acuerdo aquí Creo que Méndez Es un 6 cerrado O un 4 Ni 6 6 es mucho Un 5 Cerrado Y hasta menos Jeremy Sarmiento Me sorprende 6.7 Lo pondría en un 6 1 Porque el trabajo O 6 cerrado Porque el trabajo De Jeremy Sarmiento Es crear No pudo Defendió uno Que otro balón Por ahí Pero su trabajo No lo hizo Lo mismo Pervis Con un 6.6 Yo lo bajaría A un 6 También 6.1 Alan Franco 6.7 Rosando el 7 O llegando al 7 Ya Pero creo que Alan pudo ser Un 6.9 A 7 O hasta Hasta más 7.2 ¿Por qué? Porque no siendo carrilero Te tuvo que trabajar ahí Marcó a Vinicius Te trabajó de lateral Y de interior Solo le faltó Ser un extremo Para completar Y estar en En todos lados Un jugador que cumple Que para mí Debió tener la puntuación Más alta Después entró Kendri Paez Carlos Gureso John Mercado John Yeboa Y Jaimar Medina De estos Cinco jugadores Podemos destacar dos Carlos Gureso Y John Yeboa Gureso llegó A tapar los errores Que había dejado Jackson Mendes Y lo hizo Muy bien Yo diría Hasta mucho eso Acompañando A Moisés Caicedo Para buscar algo Otro jugador importante De los cambios Yeboa Obviamente llegó A crear peligro Tanto Yeboa Como Kendri Eran los encargados De crear algo Y el único que pudo Fue Yeboa Lástima que ya no estaba Kevin Rodríguez Un buen acompañante En la parte de arriba Porque Mercado No cumplió Como delantero Para el partido Contra Perú Ya existieron Puntos más altos Y obviamente El rival se encuentra En el peor momento Y Ecuador aprovechó Hernán Galíndez Con 7.2 Se manifestó Como algo sólido Porque En las estadísticas Perú solo tuvo Un disparo al arco Estuvo fino Hernán Galíndez Sin complicaciones Está bien Línea defensiva Piero con 7.4 Pacho y Torres Con 7.2 No pudieron Pervis con 7.1 Aquí No estoy de acuerdo Creo que la puntuación De Pervis Puede ser un 7 Cerrado Y si le bajamos Un poco Siendo amables 6.7 Pervis Era un carrilero Tenía que cumplir Esa labor Y no se evidenció Ni un centro bueno Ni de Angelo Ni de Pervis Obviamente Angelo tiene una calificación Más baja que Pervis Porque al momento De estar En el área rival No tomaba La mejor decisión O perdía el balón 7.1 Moisés Caicedo Enner Valencia Con 7.0 Creo que Si no fuera por el gol Tuviera una puntuación Más baja Por eso está 7.0 Yo creo que Hubiese tenido De mi parte Un 5.56 Por ahí Yo un mercado 7 No comparto Tanto Esta puntuación Pero yo le pondría Un 6.8 ¿Por qué? Porque saltó de titular Y estuvo participativo Buscando siempre Cualquier ocasión Para el remate Ayudará a Angelo También Hacer una pequeña dupla Ayudará a Engner Mucho más peligroso Que Kendri Páez Porque John Mercado No tenía opción Y te soltaba el balón Kendri No tenía opción Y quería Hacer algo Para poder Quitarse la doble marca Y nunca pudo Y el punto más alto Que aquí sí comparto Alan Franco Jugador que en el primer tiempo Estaba incómodo Pero que en el segundo Ocupó su posición Y empezó A defender Creo que los roles Estaban intercambiados Y es algo Que ya lo conversamos Roles intercambiados Con Moisés Caicedo Y Moisés tenía que Tiene que estar más suelto Porque si bien Alan Franco Puede soltarse El que sabe hacer Mejor trabajo Como 8 Es Moisés Caicedo Hay que decirlo En conclusión Siguen destacando Jugadores Defensivos Tanto el tridente Que se encuentra En la parte de atrás Como centrales Como en la contención Moisés Y para sorpresa De algunos Alan Franco Y yo diría Que también Carlos Urueso Mira que El partido Que hizo contra Brasil Me hace pensar Que tengo que ponerlo Para la próxima convocatoria Al menos En ese partido O en esos 45 minutos Se ganó Nuevamente Su convocatoria Ustedes lo mencionaban En los comentarios Aunque Engner Haya marcado gol Para mí Ya debe decir Adiós A la selección ecuatoriana Y probar otros Delanteros Porque al final Es así Hoy te marcó Mañana toca Contra Paraguay Y Engner No puede hacer nada Es así Para el próximo partido Algunos arreglos En esta selección Yo creo que es John Llevoa De titular Junto a Kevin Rodríguez También de titular En la parte de arriba No sé por qué No confía En Jeremy Sarmiento De costado Izquierdo De extremo Y si Pervis Se encuentra En mejor condición Obviamente Ponerlo Si no cambiar Y por el otro costado Urge tener un reemplazo Para Angelo Preciado Estas han sido Mis apreciaciones En esta doble fecha Sobre la selección Ecuatoriana Sus participaciones Me gustaría Que en los comentarios Dejes tu opinión Respecto A los puntos Altos De la selección Ecuatoriana Y obviamente Los puntos Bajos En esta doble fecha Te leo Recuerda suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Ningún video Gracias por estar aquí Gracias por tu apoyo Y por tu tiempo Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!